Todos los vehículos pagarán un dólar mensual cuando se matriculen en la provincia. En el caso de las motocicletas, deberán pagar 50 centavos como parte de la Ordenanza de Contribución Especial de Mejoras Generales para el Rodaje y Mantenimiento de la Red Vial Provincial Rural. Se calcula que el cobro inicie desde marzo, indicó la prefecta de Santo Domingo de los Áchilas, Joana Núñez. Y de esta manera podríamos recaudar de manera anual, de acuerdo al estudio técnico de la Dirección de Planificación, 700 mil dólares aproximadamente. Estos fondos, el objeto de la ordenanza, indica claramente que van a ser invertidos netamente en la zona rural, en el tema de vialidad. No obstante, se teme que al existir una normativa, los conductores migren a otros cantones a matricular a sus automotores. Estamos firmando un convenio ya con el Banco del Pacífico y a su vez con el Banco Central para crear una cuenta específica para la contribución de esta tasa. El municipio no está considerando hacer la recaudación, por ello nosotros buscamos otras entidades financieras que la ley nos otorga. Los presidentes y vocales de Vallehermoso, Puerto Limón, El Esfuerzo y Luz de América estuvieron presentes en los exteriores del Salón Legislativo para respaldar la iniciativa del gobierno provincial e hicieron un llamado al apoyo de las autoridades y ciudadanía. Todos pagamos impuestos, ¿no es cierto? Pero pagamos impuestos al municipio. Y desgraciadamente por competencias el municipio no puede intervenir en el sector rural. Entonces debemos buscar el mecanismo adecuado para que haya ingresos también en la prefectura y pueda nosotros como sector rural pues siempre hemos sentido afectados en este caso porque los rubros que recibe el municipio no son redistribuidos en el sector rural. Los recursos no son suficientes para solucionar esos problemas nomás y el resto de los problemas que tiene la provincia. Entonces por lo tanto consideramos que el Consejo Municipal de Santo Domingo debe dar luz verde a esta ordenanza para de alguna forma poder contribuir al desarrollo y al mantenimiento de las vías. Frente a esta propuesta el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, se refirió al tema. Estoy del lado de los campesinos, estoy del lado de los transportistas, que si tenemos que sacrificar una ordenanza a lo mejor tendrán que hacerlo porque nosotros estamos el resultado de la confianza del pueblo de Santo Domingo a ese cambio de lo que eran nefastas las administraciones anteriores del Consejo Provincial. En los próximos días se prevé realizar la misma presentación de la ordenanza a los representantes del Consejo Municipal de la Concordia. Gracias por ver el video.